...y obviamente en esta falta de respeto hacia la familia y ante los seres queridos de Ayrton Sena... ...y obviamente en esta falta de respeto hacia la familia y ante los seres queridos de Ayrton Sena... ...trabajando allí por lo menos hasta el año pasado, pero estaba destrozada, demacrada suya, lamentando la muerte de quien fue... ...en su novio durante bastante tiempo, Ayrton Sena da Silva. Bueno, Juan Pablo, por lo que se puede apreciar... ...pero estaba destrozada, demacrada suya, lamentando la muerte de quien fue su novio durante bastante tiempo, Ayrton Sena da Silva. ...y el vida de Ayrton Sena... ...Sylvia pasó por aquí, junto también con la esposa de Sena, Adriane... ...o deputado José Serra... con el campeón Xuxa, hasta este momento Xuxa, también presente en la ceremonia Xuxa, hasta este momento Xuxa, hasta este momento Xuxa, hasta este momento Xuxa, hasta este momento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.